Nos encontramos para delgar con don Salomón Santillán, don Salomón, cuéntenos, usted es padre de cuatro hijos, ¿qué significa para usted ser padre? Entendemos que también quedó viudo, con un hijo pequeño. Muchas gracias por la entrevista, sí, para mí es una felicidad que me han visitado en mi local. Ser padre es una responsabilidad muy grande, muy maravillosa, porque los hijos van aprendiendo de lo vivo o mal que uno se les ha incentivado, pero a Dios gracias tengo ese orgullo de tener cuatro hijos profesionales, que ellos son mi apoyo, mi soporte para seguir adelante. Ya, en todo caso es bien difícil, uno no está preparado para esas circunstancias de quedarse viudo y tener que apuntar el hogar, la casa. Sí, la verdad que es bastante difícil, pero con el apoyo de la familia, de los hijos, la situación ya se va mejorando anímicamente, no, porque nadie puede sustituir a una madre, al menos cuando los hijos quedan pequeños. La verdad es que es bien difícil, pero no imposible, la vida continúa y hay que seguir con esa misma responsabilidad. Y el trabajo se puede jubilar, pero la responsabilidad del padre... Así es, claro, o sea, la responsabilidad es desde que nacen los hijos hasta cuando uno también pueda seguirles dando por lo menos ese apoyo ya moral, porque ya uno como padre va decreciendo también, los hijos van creciendo, Pero, como le digo, la felicidad más grande es que lleguen a tener su responsabilidad en la trayectoria de su vida cotidiana. ¿Algún mensaje por el Día del Padre? ¿Qué regalo le gustaría recibir? El ser padre es algo tan maravilloso, como le digo, la enseñanza viene de por sí, con el ejemplo, con la responsabilidad, con la honestidad, para que los hijos sigan también así, de generación en generación, incentivándoles y dándoles el apoyo que lleguen a ser gente de bien. Gracias.